Dirigente originario del Apumalcu de la región de Puno está denunciando, está denunciando pues que el gobierno está militarizando todos sus sectores, mencionó que se está tentando contra el pueblo originario. También se siente agredido y está denunciando estos hechos, ha dicho claramente hoy los pueblos originarios rechazan, rechazan pues que esté en camino una delegación de más de 2.000 efectivos, tanto policías y militares, hacia la región de Puno. Vamos a ver pasajes de este informe. Muchas gracias compañeros en estudio, nos encontramos con el Apumalcu de la región de Puno con el señor Rubén Darío que nos va a hablar sobre la persecución política que sufren los dirigentes originarios también en referencia a lo que ocurre en el país. Buenos días don Rubén, ¿qué nos tiene que decir en referencia a este tema? Muy buenos días, en primer lugar quiero expresarles un saludo fraterno a todos los hermanos, hermanas, las pechos aymaras de la región Puno y agradecerles por la oportunidad. En efecto, estoy aquí como representando al Consejo de Autoridades Originarias de Maycus, Gilacatas y Mamatayas de la región Puno, preocupados sobre la situación de coyuntura en el país. De este tiempo ustedes saben, como medio de información, que el gobierno ha ido arremetiendo cada vez, cada vez en contra del pueblo originario. Nosotros como organización de procedencia antigua, muy ancestral, hemos decidido cuidar, resguardar, hemos decidido salvaguardar nuestros territorios. A eso viene el pronunciamiento que hemos elaborado, estimados hermanos. ¿Y qué piden entonces ustedes en este pronunciamiento? Mira, lo que estamos denunciando es la militarización de la región Puno y principalmente la intervención del ejército y la policía que ha estado ocurriendo estos días en la zona norte, en la zona sur principalmente, en Laraqueri, Mazucruz, Hilave, Desaguadero y toda esta zona de la región Puno. Y entonces creo que es un atentado que está cometiendo el gobierno en contra de nuestros pueblos originarios. ¿Cómo se siente que ustedes ha salvaguardar esta zona? Mira, nosotros nos sentimos agredidos y esa agresión política, militar, ya está anunciando una nueva campaña de exterminio, de etnocidio, de nuestras formas de convivencia comunitarias en suma causa. Y eso es lo que nosotros consideramos que el gobierno no entiende nuestra realidad, no entiende nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar, digamos, que ha sido resultado de un proceso histórico de origen ancestral. Entonces, denunciamos esos procesos de sitio que está pretendiendo el gobierno. Vienen a la región de Puno más de 2.000 efectivos policiales y a la vez también militares. Van a, de alguna manera, desbloquear algunas vías. ¿No? Que ustedes también, por estas medidas de protesta, han bloqueado. Mira, yo creo que si no tomamos acciones contundentes, jamás nos va a tomar en cuenta el gobierno, ustedes saben. Y a los bloqueos lo consideran como un delito, posiblemente que sí. En un principio, a nosotros nos han considerado que los que se movilizan solamente son 750 personas, no son una minúscula cantidad de personas, pero que no se olvide la señora Dina Baluarte y su consejo de ministro de que Puno es el referente de un nuevo germen, de un nuevo Estado. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo, pero desde los pueblos originarios, y que no se equivoque, están acusando de que todo esto está movilizado por grupos extremistas. Yo no veo a personas que estén vinculadas a organizaciones de extrema izquierda, por ejemplo, porque todos los que se están movilizando son autoconvocados, somos autoconvocados. En defensa, vuelvo a decir, de nuestro territorio. Entonces, nosotros vamos a mantenernos en esa práctica. Esos militares que están viniendo a ocupar nuestra región, estoy seguro que provoca mucho más, ¿no es cierto?, enaldece mucho más. Y cada palabra que menciona sus mensajes la señora Diana, creo que provoca más bien, al contrario, el des de pacificar nuestro país. ¿Podría haber, don, ustedes, cuando en Lima les dicen que es un delito bloquear carreteras, ¿qué le responderían ustedes? A esa señora hay que decirle de que mucho más delito es asesinar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestras madres. Ese es más delito. Viola los derechos humanos, que es imposible, hermanos y hermanas, justificar. No puede ser posible que acusen a Bolivia, que acuse a los hermanos Ponchos Rojos, diciendo que han traído armamento y causa de ello ocurrieron las muertes en el aeropuerto. Esa es una tremenda mentira, tremenda mentira. Evo Morales jamás ha venido a decirnos a nosotros, señores, hermanos, ustedes, vénganse hacia Bolivia. Jamás. Pero si es un hermano, hay que reconocerle un líder latinoamericano que está preocupado, ¿no es cierto?, por el buen vivir en América Latina. Ahora, don Rubén, el día de hoy se debate este tema del adelanto de elecciones en el Congreso de la República. En caso de que se adelanten las elecciones para octubre, ¿ustedes le pondrían esta medida de lucha o están definitivamente exigiendo la renuncia y no volvente? Mira, la plataforma es única, todos, el pueblo del Perú profundo sabe muy bien, renuncia inmediata de la señora Dina Baluarte a la presidencia, eso es lo más fundamental. Ahora, estoy seguro que no van a lograr alcanzar la votación para que se adelanten las elecciones. Están planteando diciembre, octubre, pero están queriendo prolongar más tiempo. Nosotros lo que queríamos, inmediatamente se llevan a cabo las elecciones en lo posible. De lo contrario, la otra salida es la restitución del 79, ¿cómo se llama eso? De la constitución política del 79. Porque eso anularía todo lo actuado que ha sido, ¿no es cierto?, ejecutado por la constitución del 93. Entonces ustedes no deponen su... No, no, mira... Con adelanto de elecciones no deponen su medida de protesta. Nosotros no vamos a deponer, o por lo menos, ese es el acuerdo de la organización. Lo que estoy diciendo es los acuerdos que el Consejo de Autoridades Originarias de Marcos y la Cátedra, sus mamatallas de la región 1, están planteando. No es mi idea, sino es... Yo soy el vocero de todos esos acuerdos que se le está dando. Muy bien. Correcto. Ahora hay un tema delicado en referencia a este tema también, Juan Rubén, y es que se podría de alguna manera asesinar, matar a hermanos que de alguna manera eviten este desbloqueo de las vías. Esto podría ser un grave. Mira, que lo desbloqueen, pero la población consciente, transportistas, comerciantes, como ustedes están viendo a diario. Mira, es impresionante cómo la población de manera muy sabia se ha ido organizando por barrios, por calles, y todos los días, en el caso de Juliaca, por ejemplo, hay marchas permanentes. Ustedes estarán certificando. En los distritos y provincias, igual, las comunidades están organizadas bajo el sistema MUYO. Entonces, son referencias que yo creo que el pueblo está ya tomando conciencia en defensa de los recursos naturales. Finalmente, el pueblo originario, Aymara, Quechua y Amazónica, estamos movilizados para evitar a que nuestros territorios se sigan regalados, regalando a las transnacionales. No puede ser posible que ellos puedan considerar como un referente, como que fuera su cancha de su propiedad. Nuestros cerros, nuestros lagos, es de propiedad ancestral, legítimamente reconocido, y en posición desde tiempos inmemoriales. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir a que las transnacionales sigan interviniendo sin la autorización de nosotros. Correcto. Ahora hay una queja generalizada, ¿no?, de este tema de la desigualdad. En pandemia, tal vez nos hemos dado cuenta de nuestra cruda realidad en el tema educativo, en el tema de salud, que de alguna manera carece totalmente nuestra región de Pono, ¿no?, y este balance, de alguna manera... Definitivamente, hermano, los pueblos del Perú profundo, los quechos y de Aymaras, amazónicos, hemos sido, a breve, marginados, no ser considerados en los procesos de gestión del Estado. Estamos viendo que existe un desabastecimiento en cuanto a logística en nuestros hospitales, en el sistema de educación y todo un conjunto de cosas. Por ejemplo, en las comunidades no podemos encontrar infraestructura productiva. Entonces, mientras los grupos de poder priorizan, ¿no?, ¿no?, enriquecer a un 3% de la población nacional, pero el 97% de la población mayoritaria no estamos siendo atendidos como debidamente. Yo creo que son esos referentes que están considerando los autoconvocados, quechos, aymaras, el área urbana y rural, y estoy muy seguro que esto va a continuar para más allá. ¿Se tienen que lograr los cambios que sigue la población? Definitivamente. La señora Vina Valverde, que puje la presidencia, tiene que renunciar. Eso es la voz, creo, de toda la población autoconvocada. Si ustedes ven a cualquier vecino de nuestros pueblos, les va a contestar lo mismo. Eso es lo que también yo estoy transmitiendo a nivel de la representación del Consejo de Autoridades Originares de la Región Puno. Correcto. Muchas gracias. Entonces, versión del señor Apumalco, ¿no?, de la Región de Puno, ¿no?, del Consejo de Autoridades Originarias de la Región de Puno, ¿no?, que ha alzado su voz de protesta. Ahí persecución de las autoridades, inclusive originarias, ha indicado, y ello, de alguna manera, desde cualquier punto de vista, es repudiable, ¿no?, porque se tiene que evidenciar, ¿no?, algún tipo de evidencia, ¿no?, para realizar las diferentes investigaciones. Yo creo yo que se está convirtiendo un abuso de autoridad que se debe investigar en relación a lo que ocurre aquí en la región de Puno. En este, Juliaca, Reinaldo Puma, Pachama Radio, La Voz, El Fron.